de la ciudad de Wynwood es un barrio que se caracteriza por sus enormes grafitis al punto que se ha convertido en todo un emblema digamos del arte en Miami y su estilo ahora se ha expandido hasta una escuela de nuestra comunidad. Carolina Novoa nos cuenta. Ya hace como casi cinco años que no tienen clases de arte. Y fue así como la escuela intermedia José de Diego en el corazón de Wynwood se convirtió en una obra más de arte de este barrio, uno de los más florecientes del país. Estar involucrado en un proyecto como esto significa más que pintar en las calles para el pueblo completo sino que aquí los niños se identifican con su escuela, la pasan bien, se sienten cómodos en su environment. Y es que además de sentirse cómodos hoy los estudiantes admiran a los artistas de la comunidad que decoraron la escuela y que los incentivaron a convertirse en grandes. Dicen que estos son gente que son como ellos, son jóvenes, son gente del barrio, son gente de lo que ellos ven a alguien que pintan por todo el mundo y yo pienso que ellos lo pueden hacer. Bueno, yo me siento muy orgullosa en realidad porque otros niños no tienen la oportunidad de estar en una escuela con tanta arte. Una escuela que sin duda es completamente diferente a las demás. Un orgullo porque no muchos niños tienen la oportunidad de poder aprender arte y saber qué es arte y experimentar lo que se puede hacer con la arte. Aquí tenemos un plan para que hay artistas que vengan y pintar con los niños a enseñarles cómo pintar de diferentes formas. Lo más curioso es que estos enormes murales transformaron el comportamiento de los estudiantes. Lo curioso es que desde empezar todo esto todavía no hay nada de vandalismo. Es como los estudiantes quieren cuidar más en la escuela porque hay todo de arte aquí. Esta iniciativa hace parte de los proyectos que tiene el sistema escolar del condado Miami-Dade de reforzar las artes en todas las escuelas. Sigan ustedes con más en el estudio.